¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de un evento de la 6.0 que sería este que tenemos aquí, ¿vale? La La Shop, ¿vale? Que sería el evento de gasto, el speeding event, ¿vale? Le damos, let's go. Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a explicar en serie de diferentes apartados, ¿vale? Primero tenemos este, el de Elf's Gratitude, ¿vale? En el que tenemos una serie de misiones que tendremos que ir completando para ir obteniendo este objeto, ¿vale? Que este objeto nos va a valer en sí para comprar, para conseguir cositas en el evento de gasto, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver, ¿ok? El caso es que vamos a tener que hacer una serie de misiones de gastar cierta cantidad de cristales, tarjetas... Por ejemplo, es que te dice que hagas, que limpies en sí este stage, que ahora después lo haremos, ¿vale? Que abramos 10 cajas en el dormitorio Supli y que limpiemos este stage, ¿vale? Una vez. Entonces esto ahora lo iremos haciendo, lo iremos completando para que vosotros vayáis viendo en sí cómo se completan, ¿vale? Esto en sí ha salido hoy, 15 del 9, y se va a terminar el 7 del 10, ¿vale? Aquí vamos a poder conseguir una serie de recompensas bastante interesantes gracias a esta monedita que vamos a ir consiguiendo en dos misiones, ¿vale? Por ejemplo, podemos conseguir el nuevo Ophi de Grisio, ¿vale? Súper kawaii de que es ella. Y bueno, se podría conseguir en sí por 650. Después tendremos aquí esta tarjetita que es muy, muy importante y muy recomendada. Que nos va a contar 700 de estos. Quiero explicar exactamente para qué vale esto porque es bastante interesante, ¿vale? También podemos conseguir en sí tarjetas Focusex por 80. También podemos comprar por 501 de los siguientes Ophi's, ¿vale? Tenemos uno para Durandar, uno para Bronia y otro para Raven, ¿vale? Y bueno, el resto ya pues serían materiales, torus, tarjetas para el tema de los Ophi's, tendríamos asterite y demás, ¿vale? Los premios más importantes suelen estar siempre en la parte de arriba, ¿vale? Y los menos importantes aquí abajo. Entonces, siguiente apartado sería este, que es súper importante. Que resulta que podemos obtener un arma bastante importante, ¿vale? Pues son armas más potentes, ¿vale? Un arma o un estigma consumiendo esta tarjeta, ¿vale? Que esta tarjeta es la que hemos conseguido aquí. Que de hecho podríamos llegar a comprar dos. Pero claro, para conseguir estas cantidades de estas fichas hay que hacer cierto gasto de cristales o tarjetas, ¿vale? Entonces, según lo que podréis vosotros gastar, vais a tener más o menos piezas, ¿vale? Y vais a tener que intentar decidir de en qué parte lo gasto, en qué parte no, o si me llega para tal cosita, ¿vale? En total necesitaríais 1.400 para poder comprar las dos, ¿vale? Y después os vendríais a este apartado y pues compraríais el arma, ¿vale? O las dos armas o dos estigmas que quisierais, ¿vale? Estos serían en sí los estigmas que están habilitados, ¿vale? Para que podáis comprarlos, ¿vale? Y bueno, el último apartado, esto ya sería en sí para la gente que le mete dinero al juego, ¿vale? En el que podéis comprar packs, ¿vale? Por bichis, que bichis sería equivalente a dinero real. De hecho, si nos venimos aquí podéis ver los precios en sí que tienen los bichis, ¿vale? Y por último, si le damos a este apartado, ¿vale? Nos llevaría aquí. Que bueno, es que lo que tendrían sería paquetes que podemos comprar con bichis, ¿vale? De en sí, las moneditas estas, tarjetas de Focuset, tarjetas también del SPA, ¿vale? Para que le pedís a Elysia y demás, ¿vale? Y bueno, vamos a ir completando estas misiones que tenemos aquí. Las voy a ir completando ahora para que veáis en sí cómo se completan, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, ¿vale? Y bueno, comentaros que estoy grabando este vídeo en un momento en el que ya he hecho las tiradas por Elysia Herzog of Yuma. Ok, entonces, esta primera misión que me pide gastar cierta cantidad de cristales y cierta cantidad en sí de tarjetas y demás, pues ya está bastante avanzada, ¿vale? Entonces, primera misión nos dice que gastemos 280 cristales en suplis. Y te dice que el tema del supli de dormitorio y lo que sería el supli de los return, ¿vale? Estarían excluidos, ¿vale? Si tiráis en esos dos suplis, no valdrá para cumplir esta misión, ¿vale? Entonces, ¿en qué suplis deberíamos de tirar para completar estas misiones? Vamos a home, vamos a supli, ¿vale? Y, por ejemplo, tendríamos que tirar en lo que sería expansión supli, ¿vale? Focus en supli o en el elf supli, ¿vale? No tiréis aquí en el primero, en este no, porque este es el dormitorio supli, el dormo supli. Y aquí no, ¿vale? Os está diciendo que si tiráis aquí no os vale para cumplir esa misión, ¿vale? Entonces, para cumplir esa primera misión tenéis que tirar en estos apartados, ¿ok? La primera misión en sí nos pide gastar 280, ¿vale? Son 16 misiones en este apartado, ¿vale? Que iremos completando poquito a poco y cada vez en sí nos va a ir pidiendo más cantidad de cristales gastados, ¿vale? Así que vosotros llegaréis hasta cierto punto, ¿vale? Hasta que podáis, básicamente. Pero bueno, vamos a reclamar el primero. Ahí está, tenemos 7. Vale. Vamos a por la siguiente, la segunda misión. Nos pide que gastemos 1.400 cristales. Reclamaríamos, let's go. Vale, la siguiente misión nos dice que gastemos 2.800 cristales, ¿vale? Reclamamos. La siguiente nos pide que gastemos 5.600, ¿vale? La siguiente nos pide que gastemos 8.400 cristales. Reclamamos. La siguiente nos pide que gastemos 11.200 cristales, ¿vale? La siguiente, que ya sería la fase 7, nos está pidiendo que gastemos 14.000 cristales. Reclamamos. En la fase 8 nos está pidiendo que gastemos 16.800 cristales. En la fase 9 nos pide que gastemos 19.600 cristales. En la fase 10 nos pide que gastemos 22.400, ¿eh? En la fase 11 nos pide que gastemos 25.200. En la fase 12 nos pide que gastemos 28.000 cristales. En la fase 13 nos pide que gastemos 30.800 cristales. En la fase 14 nos pide que gastemos 33.600 cristales. En la fase 15 nos pide que gastemos 36.400 cristales. Y la última misión de todas, ¿vale? La 16 nos pide que gastemos 40.000 cristales, ¿vale? Que yo me he quedado ahí, ahí, porque he gastado 38.280 cristales con el tema de Delicia, ¿vale? Entonces, bueno, esto os viene bien para que veáis qué cantidad de cristales os va a pedir en cada fase. Y para que veáis en sí, en la última, qué cantidad deberíais de llegar a conseguir gastar, ¿vale? Entonces, reclamando las 15 fases de la primera misión, hemos conseguido 910 fichas de estas, ¿vale? Vale, la siguiente misión te dice que limpies este stage, ¿vale? Le damos a go, ¿vale? Nos va a dar 20 cristales, así que a la chico nos lleva a este apartado. Y básicamente tendremos que entrar en este stage y completarlo. Básicamente, así que vamos a entrar. Y bueno, este stage nos vale para probar en sí el outfit de Grisio y saber si realmente nos gusta o no nos termina de convencer. ¿Vale? Salimos, ¿vale? Let's go, ya estará completada. Volvemos atrás y ya estaría. Lo reclamamos. Ok, venga, otra misión menos. Siguiente misión. Vamos a venir a esta, que es más fácil. Te dice que básicamente limpies este stage. Es igual que el de Grisio. Bueno, básicamente nos va a llevar al mismo sitio. Le damos a go y nos llevaría a estos dos apartados. En este caso sería en sí para que veamos el tema del outfit de la Bronia, ¿vale? La Bronia Silverweight, ¿vale? Entonces, let's go. Le damos. Y bueno, una vez en sí que hemos entrado y lo hemos completado, ¿vale? Le damos atrás. Y bueno, ya podríamos reclamarlo. Let's go. Ahí estaría. ¿Vale? Otra misión menos. Y solamente nos quedaría esta por explicar que dice que abramos 10 cajas en el Drone Supply. En el Supply de dormitorio. Entonces le damos a go. Nos va a llevar al Supply de dormitorio, que es el primero, ¿vale? Que os he comentado que para la primera misión de gasto de cristal y demás no nos valía, ¿vale? Tenemos que gastar todo aquí. Pero para esta misión en concreta, sí nos pide que hagamos gasto y demás en el Drone Supply, ¿vale? Son misiones por separado. Lo que vamos a hacer es que, mira, tengo 11 tarjetitas. Así que vamos a hacer una multi, ¿vale? Vamos a hacer una multi. Let's go. ¿Vale? Y vais a ver cómo se va a ir cumpliendo la misión, ¿vale? Una Valkiria. Vale, no te coge el Meco. Let's go. Otra Valkiria. Vale, la Sakura. Otra Valkiria. Vale, otra vez otra Jemeco. Vale, hemos hecho una multi. ¿Vale? Ahora vamos a volver aquí al evento. Y se habría completado la de abrir 10 cajas, ¿vale? Hemos hecho una multi, que son 10 tiradas. Así que se habría completado. Reclamamos. Ahí estaría. Y nos faltaría la segunda parte, ¿vale? Porque al igual que la primera tenía 16 partes, esta tiene 2. Y básicamente nos pide que hagamos otra multi. Es decir, oye, abre 20 cajas. Entonces, una vez que hemos hecho las misiones y hemos conseguido 960 fichas, nos vendríamos aquí. Y bueno, pues ya podríamos comprar lo que nos diera un poco la gana, ¿no? Si me quiero comprar la UFDT, se volvería. Si me quiero comprar la tarjeta, pues lo puedo hacer perfectamente, porque tengo dinero de sobra, ¿vale? Es verdad que no me llegaría para una segunda tarjeta. De hecho, para comprar la segunda, no os daría. En total, en el evento en sí, completando estas misiones, vais a conseguir 1100, ¿vale? De estas fichas. Y si nos venimos aquí, ¿vale? Necesitáis 1400. Entonces, ¿cómo conseguís en sí esa cantidad de fichas que os faltaría para poder comprar las dos tarjetas? Básicamente, tendríais que venir aquí y hacer compra. ¿Vale? Hacer compra de fichas estas, de fragmentos y demás. ¿Vale? Para poder meter esos 300 que os faltaría para poder comprar la segunda tarjeta, ¿vale? Entonces, si eres una persona que no le mete dinero al juego, esta segunda tarjeta no la vas a poder conseguir. Pero la primera sí, ¿vale? Y así de ese modo te puedes asegurar un arma o un estigma bueno, ¿vale? Pero vamos, que yo para la gente nueva, para la gente que no tiene tampoco buenos equipamientos, que no tiene gran cosas, súper recomendada la tarjeta, ¿vale? Ya si tenéis el juego mucho más avanzado, ya tenéis equipos en condiciones, tal, tenéis muchas cosas, y dices, mira, yo es que lo que me estás ofreciendo aquí, yo ya lo tengo, ¿sabes? Es que no me estás ofreciendo nada nuevo, ¿no? Entonces, por ese caso, pues a esa gente que no le interese lo que hay aquí, pues que se pille un oufi, por ejemplo, o se pille materiales, toros, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, antes de seguir, espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. No olviden dejar su like, su favor, suscribirse, y nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!